En realidad surge de un pedido de los artistas de poder hacer clínica y de ver con su trabajo cómo va evolucionando. Eduardo fue profesor mío hace muchos años y este año en Arteva nos encontramos y le pedí que venga acá al Bolsón a hacer una clínica y bueno, gracias a la Secretaría de Cultura de Provincia, al apoyo del municipio y bueno, también esta charla que se realizó hoy con el apoyo del Instituto de Formación Docente, entre todos pudimos hacer realidad esto. ¿Qué estaba posada la mirada en la charla de hoy? La charla de hoy fue un poco hablar del arte, lo hice a partir de obra mía, pasé una serie de obras para explicar un poco el proceso creativo para que la gente vea cómo, qué pasa en la cabeza de un artista cuando trabaja y finalmente sacar algunas dudas que tienen ellos y que para la carrera que están haciendo, que es el profesorado de Artes Visuales, puede serles útil, ¿no? ¿Y tenés alguna página web donde uno pueda ver sobre tu historial? Sí, hay una página web, es www.eduardomedici.com.ar y después Artebus, que son dos lugares para ver algo, no está actualizada porque no la actualicé, pero, bueno, hoy pasé bastante obra casi, bastante tiempo, hasta, no sé, hasta los 90 habré pasado. ¿Tenés publicado un libro, como decís, encerrado? Tengo, publicé un libro hace dos años, con toda la obra desde el 79 hasta ahora, hasta el 14, así que es un libro bastante completo, sí, estoy contento con el libro. Un libro es como un panorama de uno donde uno puede verse más totalmente, ¿no? Claro. ¿Y te has dedicado de muy joven a las artes? Me dediqué de chiquito, empecé chiquito, pero después dejé mucho, después me recibí de psicólogo y después retomé, o sea que volví a retomar ya más grande. Y después ya me quedé con eso, dejé la psicología y solamente me dedico a esto. Bien, y hoy, ¿cómo fue este público que te acompañó aquí en el bolsón? Muy, muy, me pareció un público interesante, tanto el de las clínicas como el que vino hoy, que estaban interesados, hacían preguntas, generalmente el público se queda callado, no hace muchas preguntas, pero acá preguntaron, me parecía que estaban incentivados, sí. Bueno, muchas gracias por estar aquí. No, no, gracias a ustedes, a la Secretaría, Gisela, a todos, la pasé bárbaro, así que voy a volver, aunque sea no ser quílica, pero voy a volver.